Si hay en las que pagar, encanta. Qué triste está Twitch hoy. La finca MacMilan. Vamos a encender un poco el ventilador. La finquita de MacMilan. Esta negra es tú, Lirit. Yo soy la de la saqueta de colorines. Un trickster, qué raro, ¿verdad? Sí. Para, nos vamos a cagar con este tío. ¿Dónde está el salamantium? En el sac. Vale, yo también. Hola, señor. ¿Vienes a por mí? Ah, vale, vale. Te veo. ¡Ay, Dios mío! Un segundito. ¡Yoooh! Esto está rotísimo, chaval. Intervención, ¿eh? Sí, nos va a reventar. Un poquito que me revienta, chaval. La han puesto muy cheto, ¿eh? Te revienta este puto tío, loco. ¿Cuántos te tiene que dar ahora? 6. Y me lleva al sótano, ¿verdad? Lo sabía, tío. ¡No seas cerdo, cabrón! Tengo un totem encendido. Bueno. Yo tengo otro totem encendido, ¿eh? A ver si... Todos los tryhard van a estar jugando este tío, ya os lo digo. Vale. Tú estás acabando un totem encendido, ¿no? Sí. Vale. Toma por culo. Vale, se va... He pasado corriendo al lado de él y no me ha visto, ¿eh? Está en el centro conmigo. Vale, tengo tiempo, ¿eh? Vale, pues... No me ha, 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 me ha. No. No me sigue, ¿eh? Está campeando un poquito, ¿eh? Tú veas como campea, ¿no? Sí, 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 sí. Viene conmigo. Te lo he dicho. Todos los tryhard van a jugar este tío ahora. Ya lo trae. A ver, vamos a buscar más totems. Porque si tenía dos de encendido, quizás hayga más sorpresas, ¿eh? De mortal y ruina, ¿no? Algo que tenía. Puede ser. Es que no hemos tocado ningún motor para saber si era... ...ruina. Porque, claro, puede tener otras peles. Pura Meli, dichuan. Me dejas, creo, ¿eh? Se va con el lado. Te vi en campo abierto, madre mía, que te revienta el cero coma, ¿eh? No es muy bueno tirando cuchillos, ¿eh? No, igual, te suelta 50 cuchillos en un segundo, tío. Pero es lo que dice Neko, es que si te pillan en todo el centro, estamos jodidos. A ver, voy a utilizar el mapa un poco. Ten cuidado, Lirit, que no puedes gastarlo, ¿eh? Ya, ya. Te lo he puesto para que veas trampilla por si eres la última y tal. Está conmigo, ¿eh? Me tira. Me va a tirar. No veas cómo pega. ¿Dónde estás? Vale. Ahí. No llego. No, no, es que encima se ha puesto contra la pared. No, no, es que no veas cómo revienta, ¿eh? Con la ametralladora esa. Que sí, que sí. Es que vamos, te hace mierda la italiana. Hola, Minillo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué tal, mi panita? Hola. Hola, Minillo. Hola, Minillo. Mira, le escribo y todo. Hola. Hola, holi. Venga. ¿Me curas? Mira a Adamantio cómo farmea ahí el tío. Eh, tiempo prestado, chaval. Pero el killer por lo menos no parece que túnelé, ¿eh? Porque podría haber ido a por Neko antes y ha venido a por Neko. Sí, no, conmigo también. Sabe que estoy aquí y no he venido. Por aquí hay un tótem. No me lo quites. No, no hay. ¿No? Pues sí, yo he visto un tótem. Pues has visto mal. No, no, estaba por aquí el tótem, que no me joda. Vale, ya sé dónde estaba. Está aquí. Como él. Vale. Que no se va, tío. Está conmigo. Aquí estás tú, aquí. Vale, vale. Soy yo la que no se va. Vale. Y persigue al killer. Llevamos dos tótem, ¿no? Yo no he roto ninguno, ¿eh? Ay, Dios mío. Que explota el montón. Hemos roto los de maleficio. Ay, aquí, aquí, aquí lo tengo. Clink, clink, clink. Clink, clink. Ah, no se podrá quejar, ¿eh? No lo estamos rusheando. Este sería el tercer tótem. Me voy a ir al centro. Pues yo me voy a alejar del centro. Que por aquí arriba suele haber motores. Hay motores... Me ha dejado de ir. Está en la casa de en medio, en la grande. ¿Quién? ¿Él? Sí. Y yo también. Vale, claro. Vamos, Me corre, corre. Que te cubro. Solo un golpe, ¿eh? No pienses que te voy a tanquear. No cubras mucho, Lidia, y que tú tienes que escapar. Esa es nuestra misión. Se ha ido a la mierda la otra. ¿Qué cojones estoy escuchando? ¿Podéis ir a salvar? Voy a ver si por aquí arriba hay tu... Vale, voy a ver si no me ve. Voy a sacarla yo. Vale. Así rescato a alguien. Creo que me ha visto. No, viene a por mí. Vale, pues voy yo. Vale, estoy con tótem. Este es el cuarto. Creo que queda uno. Y este va a tener nueve, ¿eh? O sea que... Ojo. Ay, Dios mío. ¿Sigue contigo, Neko? Sí. ¿Por dónde estás? Pues en mitad de la nada. Me reviento. Aquí me reviento al cabrón. Está teniendo una por otra. Quedan dos motores, lo sabéis, ¿no? Yo apenas he tocado, ¿eh? Oye, yo no he hecho ni uno. Ah, mira, el último tótem. Creo que este es el último, ¿eh? Creo que sé por dónde estás, Neko. Oye, que te curo, tía. Ah, pues ahora. La verdad es que le voy a... Oye, perdón que estás en directo, Neko. He ido a curar a la Megis e ido corriendo. Viene conmigo. Me voy de aquí porque... Cegado. Vale, creo. A ver si viene conmigo. A ver si viene conmigo. Que ya ni más totens en el mapa. A mí me ha hecho igual. Dice, no de cuchillo porque te pego con el... Pues creo que hemos hecho los motores de un solo lado, creo, ¿eh? Está conmigo en el sac. La hemos liado un poco. Yo estoy en otra punta haciendo un motor. Cúrame el irichuado. La he liado. Neko va a venir, tú lo sabes, ¿no? No, no, está conmigo en el sac. Está con Adan, está con Adan. ¿Qué le pasa a los FPS? Se supone que lo han arreglado. Que iban de culo. Ahora lo que va como el culo es la comisaría, ¿eh? ¿La habéis probado, la comisaría ya? Sí. Sí, el primer mapa. De hecho, se ha hecho el experto, Adamantio. No, el reparar el motor y escapar ese. Es que se ha quedado el killer africano. Y me ha costado hacérmelo, ¿eh? Porque ha sido una partida complicada. Vale, vamos a acabar el motor. Me parece que Noet ya no tiene. Está conmigo. En teoría le hemos quitado los cinco tótems. Me voy a la otra puerta del otro lado, Neco. Vale. Debe abrirla, por ejemplo. Sigue conmigo. Me ha cogido cariño, por lo que veo. Sí. Vale, yo estoy en la puerta del Shack. Voy a empezar a abrir ahora. Lo que pasa es que no tengo el chungo ya. Joder. Y va a la otra puta Meg y le tira el palé aquí. ¿Está en el Shack, Adam? No, en una estructura. Abro puerta, ¿vale? Se va con ella. ¿Dónde está la puerta? Voy atrás tuya. En el Shack. A ver. Tira para el Shack que me ponga atrás tuya. ¿Dónde estáis? No os veo. Vale. Se ha ido con la Meg. Es que la Meg es una gilipollas. Lo estoy lupeando ahí. Viene y tira el palé. Nada, pero le he dejado la puerta a un toque. O sea que se escapaba igual. Ojalá la pille, tío. Está escapado ya. Ah. Anda que ha tardado en escaparse. Ha jugado bien, ¿eh? El killer, hay que decir, que ha sido muy limpio. Yo porque me tenía que escapar, si no le daba la muerte. Yo no. Siendo sincero.